Estamos con Derek Mann y Derek nos va a decir algunas cosas para la carta del Niño Dios, pero hágase acá. Derek, lo primero, ¿tu nombre es? Derek Manrique Apolinar. Bien, Derek Manrique Apolinar, ¿cuántos años tienes? Cuatro mil. Cuatro mil años, está viejito. Cuatro. Cuatro, bien. ¿En dónde vives? En esperanza. Con esperanza, con la esperanza de que el Niño Dios le va a dar regalos. Derek, ¿cómo te has portado? Bien, excelente, regular o mal. Bien. ¿Cuáles fueron las cosas buenas que hiciste este año? Eso lo está viendo Diosito. ¿Y qué cosas buenas hiciste este año? Jugué. ¿Cómo le ayudaste a la mamá este año? Muy bien. Muy bien. ¿Y a papá cómo le ayudaste? Muy bien. Excelente. ¿Qué le estás pidiendo al Niño Dios y a Papá Noel? El Niño Dios es una colección de carros metálicos. Una colección de carros metálicos. Escuche, Niño Dios, escuche, Papá Noel. Repita. ¿Una qué? Una colección de carros metálicos. Una colección de carros metálicos. Bien. Ya él apuntó. ¿Qué otra cosa le estás pidiendo al Niño Dios, a Santa Claus o al Papá Noel? A Santa Claus le estoy pidiendo los imanes. Los imanes. Los imanes para hacer figuras. Muy bien. Derek, ¿tú te cepillas los dientes todos los días? Sí. ¿O no? Sí. ¿Solito o te acompaña alguien? Me acompaña alguien y también tolito. Muy bien. ¿Tú haces chichí antes de dormir? Sí. Muy bien. ¿Tú desayunas bien? Sí. Bien. ¿Tú le haces caso a la mamá y al papá? Sí. ¿Dices groserías? No. ¿No dices groserías? ¿Seguro no? No. ¿Seguro, seguro? No. Bueno, muy bien. El Niño Dios y Santa Claus te va a creer. ¿Llegas temprano al jardín? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué ríes? ¿Tú madrugas? Sí. ¿Y por qué ríes? Pues nada. ¿Te comes el almuerzo solito? Sí. ¿Y cucharándome? ¿Quién me cucharéa? Mi papá y mi mamá. Nos cagamos. De la lita. Entonces vas a decir. Yo. Yo. Aseguro. Aseguro. Y le juro. Y le juro. Que me he manejado muy bien. Que me he manejado muy bien. Y me les juro. El Niño Dios y Santa Claus me traen ganas lo que les pedí. Por los ciclos, los ciclos. Amén. Jo, jo, jo. Tienes. Tienes.